Carol, buenas tardes, pues el mandatario de los colombianos también anunció que de presentarse en bombardeos serían con su previa autorización y se revisarían aspectos como que no afecte a la población civil. He dado la orden de suspender a partir de hoy los bombardeos aéreos, acampamentos, donde haya concentración de miembros de esa organización. Con estas palabras, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio una luz verde al desescalamiento del conflicto en el país. Por otro lado, el mandatario de los colombianos aseguró que solo por orden de él se realizarán bombardeos. Esta decisión será efectiva si los campamentos están alejados de los cascos urbanos, si no constituyen amenaza para la población o para la fuerza pública, y si no ponen en peligro la infraestructura ni se desarrollan actividades proselitistas. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, celebró esta decisión y aseguró que este es un gesto de buena fe del gobierno nacional. Entretanto, el líder guerrillero, Pastor Alape, en su cuenta de Twitter anunció Suspensión de bombardeos es el primer paso importante del gobierno para el desescalamiento, pero debe evitar repetir acontecimientos pasados. Y frente a este anuncio dado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, las reacciones nos hicieron esperar por parte del Centro Democrático y la ex senadora Piedad Córdoba. Desde el Congreso de la República, tanto los partidos de unidad nacional como el uribismo reaccionaron frente a la decisión que tomó el presidente Juan Manuel Santos de suspender los bombardeos contra las Farc. Para los partidos de colación de gobierno, esta es una buena medida y un buen rumbo para las negociaciones de paz, mientras que para el uribismo se trata de un cese bilateral del fuego. A través de su cuenta en la red social Twitter, el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Trinó. En el norte de Santander quedan suspendidos bombardeos contra las Farc, ELN y Megateo que delinquen juntos. El premio a la dosis de sangre y destrucción de la semana anterior es la suspensión de bombardeos. Asimismo, comentó el senador de este mismo partido, Ernesto Macías. Suspender bombardeos significa dejar libres los corredores y rutas internas del narcotráfico. Otro logro de cabecillas Farc. Preguntó el presidente Santos, ¿ya negoció el cese bilateral o simplemente la suspensión de bombardeos es una imposición de cabecillas de las Farc? Por otro lado, el senador del partido de la U y miembro de la Comisión de Paz del Congreso, Roy Barreras, dijo que esto es un inicio para la paz. Si las Farc suspenden la lluvia de balas y el gobierno la lluvia de bombas, ha iniciado en serio el preámbulo de la paz. Por su parte, la ex senadora Piedad Córdoba también manifestó su apoyo al gobierno. La suspensión de los bombardeos por parte del gobierno es sin duda un gran gesto de paz. Los saludo con entusiasmo. Cese unilateral y suspensión de bombardeos, ante todo salvarán vidas. Muchos colombianos no van a morir en estos meses. El anuncio hecho por el mandatario de los colombianos se produce seis días después del inicio del cese unilateral del fuego por parte de la guerrilla de las Farc. Se estima que en las próximas horas la guerrilla de las Farc se pronuncie sobre este anuncio dado por el presidente de la República. Pues esta es la información que se registra a esta hora desde el centro de la capital del país. Continúen ustedes con más información. Denis Suárez, Cable Noticias. Cable Noticias. Gracias.